hola a todos aquí estoy de regreso si ha sido un mes de loco para mí pasó lo que yo jamás pensé que iba a pasar que era que físicamente estoy tan bien que he podido tener trabajitos extras y bueno es algo que me ha tenido muy ocupada este último mes infortunadamente afectó algo que yo jamás pensé que iba a afectar y era yo participando en hacer mis vídeos pero les prometo que ya yo estoy trabajando en eso porque no quiero dejar de hacer mis vídeos y de verdad me ha molestado mucho no poder hacerlos también quiero decirles muchas gracias a los que me han mandado mensajes y comentarios preguntando de cómo estoy cómo me siento de verdad se los agradezco mucho como pueden ver estoy bien la última vez que hice mi vídeo fue para la semana 11 que les puedo comentar que ha pasado últimamente bueno al principio del mes cuando me pese que fue bueno no al principio de este mes pero como finales del mes pasado había aumentado peso había aumentado casi cinco kilos entonces no estaba yo muy contenta jamás pensé que eso me iba a pasar pero por dicha ya los he perdido y sigo para abajo entonces todo bien no hay ningún problema y el lunes vi a mi doctor y él está muy muy contento conmigo muy contento con mi progreso y ya yo veo que él está ansioso por ver el día que él me puede pesar en la pesa que él tiene en la oficina entonces como que estoy yendo muchísimo mejor de lo que él pensaba y me da mucho gusto ver que que él está ansioso que él se emociona verdad en ver mi progreso siempre que me ve me dice todo lo que él me nota diferente y todo entonces estoy muy contenta con eso en la cita que tuve con él él quiso hablarme verdad de que yo tengo que estoy en el punto donde tengo que estar bien clara en cómo es que debo de comer qué clases comidas es lo que yo puedo comer y tener bien claro que la cirugía aunque es increíble no es la cura es sólo un empujón es una herramienta para poder obtener el objetivo entonces él quería que yo tuviera eso bien clara y hasta me pidió que lo mencionara verdad en un vídeo porque él tiene toda la razón la cirugía no es una cura la cirugía es el 40% de la pérdida de peso el 60% yo lo tengo que poner nosotros lo tenemos que poner porque es algo que no podemos dejar porque no es un milagro no podemos decir ya me operé puedo hacer lo que me da la gana no no es así entonces así ha sido eso ha sido una bendición de verdad esta cirugía que más les puedo decir estoy bien como pueden ver tengo que hacer unos vídeos para ponerlos todos al día con las cosas que me han estado pasando les quiero mencionar que para los que me mandaron comentarios sobre el vídeo que yo hice enseñando mis piernas que habían personas que me decían que yo necesitaba algo verdad que me dieran soporte verdad en las piernas y eso verdad para que me fuera ayudando con la pelota verdad encontré una muchacha aquí en costa rica que hace litras entonces yo fui y ella me está haciendo para las piernas me está haciendo para los brazos entonces estoy muy contenta el día que fui para probarme el de las piernas no me estaba tallando ella me los tuvo que meter y según ella eso pasó porque yo había perdido peso desde el día que ella me había medido las piernas para hacerme la licra entonces qué bueno y voy a hacer un vídeo demostrando algo así si Dios quiere este fin de semana voy a recoger lo que ella me está haciendo para los brazos también cuando yo estuve ahí ella vio que mis calzones no me estaban funcionando ella me dijo que definitivamente yo necesitaba algo que me iba a dar soporte y algo simplemente que me iba a servir mejor ella sí me hizo un calzón para probar y es de maravilla y como digo yo voy a hacer un vídeo enseñando eso claro no voy a enseñar el calzón pero si voy a enseñar verdad el resultado que me está dando que es algo increíble entonces bueno por ahora solo quería darles un saludo rapidito dejarles saber que si estoy bien adelantarles un poquito de cómo ha sido mi mes entonces este fin de semana tengo planeado hacer varios vídeos para ponerlos ya todos al día de cómo estoy qué es lo que he estado haciendo y cosas así verdad entonces que estén muy bien y otra vez muchísimas gracias para los que me mandaron mensajes y comentarios y a todos ustedes que estamos aquí en el chat y como no han visto vídeos míos se han preocupado por preguntarme cómo estoy y todo de verdad se los agradezco como no entonces y